Bueno, yo soy Kenny Castillo, es presidente de Junta de Vecinos y lamentablemente me tienen en su sobra, como dicen. Y no quisiera terminar como el hombre de Romana, atrincherado y desesperado. Me robaron la guillotina de trabajar, el taladro, muchísimas cosas. Incluso lo último que hicieron anoche fue que se robaron dos colchones que estaban en el taller todavía, no se habían pasado para el negocio. Dos colchones de ese color. Quiero decirle, cualquiera que compre esos colchones, está comprando dos colchones robados de esa tela. Fíjense bien, por favor, porque quiero agarrar los ladrones. Vine porque el que se robó los colchones va a tener que decir dónde están las otras herramientas. Y ojalá, ojalá que la policía pueda hacer su trabajo, porque de veras que nos tienen en su sobra. Y es difícil para las personas que trabajamos, que luchamos, que queremos caminar por la derecha, pagando nuestros impuestos y que nos estén tratando de esa manera. Quiere decir que los ladrones están de su cuenta en nuestro sector. Muchas gracias. Bueno, ¿y usted qué tipo de negocio tiene? Yo tengo un descomiso y un taller de servicio. ¿Y dónde está ubicado ese taller? Juan Pablo Duarte, calle Marcial Guerrero. ¿Y en cuántas ocasiones han penetrado ese negocio? Bueno, a mí me han robado cuatro o cinco veces ya. ¿Y en cuánto haciende todo lo que le ha sustraído? ¿Qué mojo? Algunos 30 mil pesos, porque ha sido herramienta usada ya. ¿Pero son sus herramientas? Sí, imagínate. Yo no pude pintar porque me robaron el compresor y la pitola. No pude pintar la semana pasada. Entonces, no solamente el valor de la herramienta, sino el contratiempo que te dejan prácticamente sin el sustento. Porque desde que tú te paras de trabajar, lo que no está produciendo, está consumiendo. ¿Y también tiene problemas con sus clientes, que entienden que son responsables? Correcto, correcto. Yo tenía que entregar trabajo y no pude entregarlo tampoco, por la misma situación. Entonces, es lamentable lo que está pasando en nuestra comunidad. ¿Usted se ve indignado y potente? Completamente, completamente indignado. Sí, muchas gracias. ¿Pero hay cámaras en el alrededor? Donde yo estoy, no hay cámaras. Sí, ahora voy a poner, porque hay que hacer algo. ¿Aunque la cámara no evita el sustento? Sí, es así. ¿Y nadie ve nada por ahí? Es alta hora de la noche. Nadie ve nada. Yo pregunté, pero yo sí te digo, yo voy a encontrar esos colchones. Porque eso lo fabricamos nosotros, sabemos cómo están y donde quiera que estén. Bueno, tienen que salir de aquí de Higüey para yo no encontrarlos. Yo lo voy a encontrar. Y donde yo encuentre los colchones, ahí voy a encontrar las otras cosas. O sea, el que tenga los colchones va a tener que pagarme todo lo que se me ha perdido. Hasta el último peso. Por eso yo te digo que lo voy a encontrar, porque tú puedes enconder un taladro, tú puedes enconder cualquier cosa, pero dos colchones tú no lo puedes enconder fácilmente. Por eso yo te digo que lo voy a encontrar. Y donde yo lo encuentre, ahí yo voy a encontrar las otras cosas. ¿Y no podría pedir un levantamiento de cámaras de los vecinos suyos? Porque se puede como que a la cabeza se le llevan, pues, alguna cámara de la ventana. Bueno, yo voy a hacer esa diligencia. ¿Y usted dice al principio que no quisiera ser como el hombre de Román? Es precisamente por la incontrolación. Oh, pero imagínate, ya me han robado cuatro o cinco veces. Entonces ya yo estoy completamente indignado. Sí. ¿Y cuánto es vigilar al ladrón? Correcto, yo lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Pero por lo menos usted está dando los pasos pertinentes que vienen aquí a la policía. Estoy aquí en la policía y, pero, mira, ya yo llevo 45 minutos aquí y no he visto el encargado de robo. Entonces, no está bien eso. O sea, que aparte de que el robo también tiene que venir a perder tiempo. Venir y perder tiempo. Sí. Kenny Castillo. Gracias.